Vamos a hacerle promoción a Yoko También a Hyundai, ¿no? Hyundai, que chingan a su madre A ver, les voy a platicar una anécdota Estaba yo Llegó un cliente Llegó un cliente, me agarré y me puse a trabajar Entonces, le cambiamos las balatas delanteras A una externa 2005, ¿no? Pero nos percatamos que los cálipers Estaban totalmente pegados a los seguros Entonces tendríamos que despegarlos, lijarlos Entonces, para poderlos despegar Tuvimos que aplicarles calor Pero con Hyundai, pues ocupo la soldadora Lo hago en 5 minutos Lo caliento, haciendo como si soldara Pero como le pongo una adherencia diferente de metal Solamente lo único que hace es escurrir y calentar el material Bueno Bajé la fuente de poder por completo a 19 volts Y posteriormente me gusta dejarlo que se enfríe con los ventiladores Pues, ¿qué creen que pasó? ¿Qué no te pasó? Que se desmayó Que gare que sale corriendo como loca mi pinche ayudante Y dice, mi vida No, dijo este Dijo este Perdón, me equivoqué Dice Dice, hola, hola Dice, may, may, se le está quemando la Se le está quemando la soldadora Dice, pero ya la había pagado Entonces ya me enojé Me encabroné Y le eché la culpa al más pendejo del taller Entonces este Manco, güey Entonces este Ya Cuando me enojé Pues me tenía yo que desquitar con el más pendejo del taller Entonces ya Ya me desquité de él Bueno, al otro segundo más pendejo del taller Bueno, ya Después de haberme Tercero Tercero, no El tercero Ya se fue el más Y el más bajo del taller Y entró al baño Bueno Entonces ya este Agarré Ya lo desarmamos Fuimos a ver qué tenía Y bueno, nos dimos cuenta Que tenía quemadas dos resistencias Y tenía quemado un capacitor No, era un este Bueno, ha sido un capacitor electrolítico Y ya este Cerámico, perdón Grasa Ya salió Este Bueno, ya agarramos Fuimos a checarlas A checar a ver si los vendían Pero desafortunadamente No tenemos los valores Pero no tenemos los valores Porque Fuimos a Hyundai directamente A la distribuidora autorizada De San Andrés Tuxtla Que no voy a decir el nombre Donde se encuentra Pero ustedes ya saben Donde está Y que me dirijo directamente Con el técnico capacitado El cual va a reparar Todos sus artículos Hyundai Con conocimientos amplios En electrónica Mecánica Y quien sabe Que más Sabe tener De conocimientos Bueno y ya Que agarro y que le pregunto Oye brother Fíjate que necesito saber Que tipo de resistencia Tiene esta Y que me empieza A sacar su catálogo Donde están Los productos Especificados Y me dice Es que no viene Y yo dentro de mi Y que Ups Creo que aquí No la traería Yo la garantía Y si ya hablaste A Veracruz Le digo Me acerqué A Hyundai A un distribuidor Autorizado Para que me dieran Solución Pues La atención Cuando menos El número ¿No? De un centro De distribución Donde pudiesen Darme una solución De una reparación Y les comenté Que tenía garantía Todavía en el equipo Pero Al parecer Les valió Y me mandaron A decir Que no sabían Y que tenía yo Que ir con un Electrónico Para que la pudieran Reparar O que me pudiera decir Que equivalencia Bueno Desafortunadamente La única solución Que ellos me dijeron Que solamente Los coreanos Tenían ese manual Y que tenía yo Que ir a Corea A comprar el manual Con los coreanos Pero pues Como me va a salir Muy caro Ir con los coreanos Lo voy a tratar De buscar por internet Y les voy a dar Una solución Y les voy a hacer Un video De como repararlas La mayoría De este De este Soldadoras Hyundai Y todas las demás Soldadoras inversoras Echadas por ver De ese tipo de resistencia Entonces les voy a dar La equivalencia Les voy a dar La que debe de llevar Y les voy a decir Cómo cambiarla La vamos a reparar Para que ya no tengan Que ir a esos centros De distribución Y disculpen Por qué hacerles Este pinche video Que les estoy dando Porque es mala publicidad Para la distribuidora Pero desafortunadamente Mientras no exista Personal capacitado Dentro de CRISPR Pues no les van a poder Atener como ustedes quieran Bueno Pues Ah no 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 Bueno si Nos vemos Para la siguiente De todas maneras Porque este va a ser Una intro De otro video Pero les voy a enseñar A ensamblar el botón posterior De otro video